DRAGON BALL Z DOKAN BATTLE Y bueno, vamos a ver Si no me la han quitado ¡Ah, patrónica! Esa voz que tienes, hijo Y a ver si los tiempos de carga los mejoran Porque madre mía Bueno, aquí tenemos al personaje principal Bueno, mi grupo de personajes Vamos a ver Noticias nuevas Sí señor Ah, vale, tenemos el cine master Muy bonito todo Que yo quiero, vale No tenemos ni bola, siquiera de esas Bueno, este es El sucesor del King Piccolo, vamos a jugar a ese, vale Pero antes de nada, como siempre Vamos a coger todos los regalos que nos dan Botas, botas Todo Y vamos a jugar a ese Evento, a ver quién Nos regalan Vale, ya tenemos todo Vamos para atrás, a ver No Fuera Fuera No Este King Piccolo sucesor O sea, el sucesor del Rey Piccolo Vamos a darle Sí El modo normal Y vamos a ver qué tal se nos da Y ahora vamos a elegir la ayuda de un amigo A ver, el que tenga más nivel aquí Es el primero Este, el Po Vale, y como siempre vamos a coger aquí cosillas Eh... Cogemos una de estas Una verde Y por si acaso La judía Que nunca se sabe Que joder, me quedo sin judías Y vamos allá Bazo Trunks Ostia, que guapo el escenario Es la... esta del torneo Vamos a ver qué numeritos nos salen Vale, un 2 Siempre viene bien Ok 800 Zenit No está mal Un 6 O un 1 Un 1 Una cápsula ahí A recuperar cosillas Tenemos un 3 Un 6 Un 3 Subimos de nivel Allí no tenemos que ir Así que nada Un 3 Y nos vamos para allá Para pillar fuerza Song Gohan Me quiero recordar que la habíamos conseguido En el evento este De Raditz Y bueno Aquí está Jancha Que nos quiere Parar los pies Vamos a ver si podemos No Ahí, esto es Es de color azul Así que le hace daño el verde Vamos a recuperar Bueno, que bueno Vale Vamos allá Tensian Goku aquí haciendo el bestia Perfecto, ostia, ya está Reventado Aunque si no muere con este Porque Jancha tampoco es que sea Bueno, ha resistido bastante Ahí está Tensian Tirando sus Bolas de energía Ostia, le ha hecho daño Pero ahora viene lo bueno Digo, Jancha Ataca No tiene fuerzas Y ahora sale Goku Aquí ya Le va a hacer un Kamehameha Brutal Me haría que lo dijese Kamehameha Y vamos a ver cuánto le quitamos 9000 y pico Vamos, le hemos destrozado Aunque todavía no está bien Subido a Goku Porque le tenemos que quitar Pfff Tengo otros personajes que quitan Demasiado Vale, Zenia Poquito, ha subido poquito Continuamos Tenemos un 2 y un 6 Y cogemos el 6 No tenemos nada Y un 2 y... Ostia, que suerte Vamos a coger una cápsula Raras Me cago en el que esté escribiendo En el twitter ahora mismo afuera Vale, que estas son las chungas Veis Raras Nos vienen bien Un 1 O un 6 o un 4 Un 6, nada Un 1 Porque ya nos toca enfrentarnos contra Piccola Nene, vamos a gastarnos el 6 ya Por quitarlo del medio Ahí está Vamos a ver que tal es Piccola Vale, empezamos con C18 A ver, nos suben Ahí está Juntad los androides estos Vale, es marrón Le hace daño el rojo Así que cogemos aquí Mirad, lo hemos dicho mal Pero bueno Y cogemos este también Vale, el rojo aquí está Ese le hace daño Vale, Piccolo ataca al último Ostia tío, tiene bastante vida De manera que los ataques nuestros son una puta mierda Este es el último personaje que conseguí también Bueno, no está mal Mejor que tener a Yamcha Pero está en la ostia, eh, Goku pequeño Uff, quita 3.000, quita bastante Piccolo te vas a comer a Songoan Songoan Buah, que mierda Y tú, a ver Haz aquí el ayudante No tenemos mucho El Dokan tío no nos sube Apenas cogemos bolas Songoan, ¿haces daño o no? Sí, hace daño Ya le tenemos, ya está, ya está ahí Recordad que tenemos nosotros La judía mágica y todo O sea que... Buah, está Piccolo estás muerto Porque te va a reventar Goku Bueno, te iba a reventar Goku Porque no tiene... Vale, quitamos este Y quitamos esto Ostia, que guapo No lo voy a poder ver seguramente Ah, no sé Que no se los carguen, claro Pero vamos Ya se los carga C18 Dios, yo quiero... Hola, hola, hola Super explosivo, hey, es que guapo Dios, 7.000 tú Te vas a cagar Rocket Punch Vamos a ver cuánto daño Cuatro vida está reventado Nos han dejado ahí para la rastra nosotros, eh Pero lo hemos reventado Yo pensé que no íbamos a ver el ataque de C16 Ok Ahí, subiendo de niveles A los personajes Y ya está Nos acabamos de pasar El primer evento Bueno, el evento, yo creo que es una parte del evento Yo creo que esto sigue ¿No? No lo sé Nos podrían dar personajes, tío, para fusionar Bueno, ahí subiendo el ranking Conseguimos Zenith Que no vienen bien Una piedra de dragón Y... joder, no nos dan judías mágicas Pero bueno, tenemos Dendes Que es casi lo mismo Ok Bueno Vale El evento solo es esto Es el luchar contra él Pero ahora lo vamos a hacer en difícil No sé si conseguiremos la carta de él Pero bueno A ver a quién cogemos Creo que le voy a coger a Goku, nivel 60 Y nos quedaremos con esto Venga, vamos a intentarlo Ya os digo Ya os digo, aquí tengo posibilidades de pasar Hola, está Krilin por ahí arriba Creo que lo he visto A ver, vamos a verlo Vale Sí, Krilin Podríamos ir enfrentándonos a Krilin ¡Hostia, qué guapo! Cada vez salen personajes diferentes Bueno, tenemos un 2 Así que sacamos un 2 Para no coger mierda Que nos quiten vida O cogemos un 1 o un 2 Yo voy a preferir un 1 Porque aquí no sabe lo que te puedo tocar ¡Toma! ¡Menos más! ¡Oh, 2200! Vale Tenemos un 2 Si queremos luchar contra Krilin Tendríamos que ir a por el 6 O contra este El PaiPai este raro Cibor ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que si vamos contra Krilin Va a ser más fácil Claro que no conseguiríamos Cápsulas Pero bueno Contra Krilin Congemos Zenith Vamos a luchar contra Krilin Con un 2 Porque creo que es más flojeras Aunque no lo sé Vale, verde Le hace daño al morado Tú aquí Mierda, se ha ido para el azul Bueno, no está mal No me sale nada perfecto Oh, morado Vamos a ver qué tal Bueno, ataca Krilin primero Ostia, 5000 tío Y yo creyendo que era fácil Vamos a tener que usar... Hola tío, se ha defendido, que hijoputa Nada, nada, no le hacemos mucho daño Espero no... Espero no gastar aquí ningún ítems Vale Vamos Songwan Mierda Vamos Goku Vamos C18 Venga Songwan hace daño Creo que este hace daño, 2000 Bueno, no está mal Voy a flipar cuando enfrente a Piccolo Va a tener vida ahí para más salvo Pero no me gustaría ir jodido de vida Ostia, la mujer contra su marido Que bueno Ostia, se está pegando aquí la mujer Krilin contra C18 Ostia, nos ha quitado bastante vida, eh A ver si le cambiamos la tensión aquí Subimos, no Y aquí Sacamos a Goku pequeño Que siempre viene bien Vale Vamos C16 Tensian, tío No confío en ti mucho Porque no tienes mucha vida Nos va a atacar él Espero que no haga el disco Porque nos fusiona aquí Menos mal Me voy a ir curando ya Lo sabia Cuando le toca ir a atacar El último, así que no me voy a curar de momento Eh, eh, eh Joder, no tenemos nada Vamos a dar a este Goku, tío, te ha tocado Son Goanda Y Goku No sé si es el nuestro o el amigo Yo creo que nos lo cargamos Uh, pues no sé yo Estos ataques de mierda Ostia tú Ostia tú Ya estamos muertos Oh, menos mal que suerte Recordemos también que tenemos una piedra de dragón Que nos sirve para un continué Así que... Es que no quería gastar nada porque creo que nos suben la vida Ahora Aunque no lo sé Aunque no lo sé Vamos a probar, a ver Un 1, un 2 O un 4 Va, un 4 ¿Para qué más? Rey Piccolo Vamos a ver Qué guapo las formas que tienen aquí Que es como los primeros capítulos Nos suben la vida o nos han dejado hecho una mierda Nos suben una mierda la vida, tío Nada, usaremos el ítem Yo pensaba que nos rellenaban La judía mágica, ya te digo Porque si no Nos joden, pero bien Tiene que haber cogido un dende, tío Bueno, a ver Joder, no es perfect, coño Azul Perfecto, toma ya Y... tú vas a coger Pues no sé Es marrón Y le hace daño el rojo Pues uno rojo de estos Tío, no tenemos más Joder, el Dokkan Podría sacarnos ya el Dokkan Bueno, estoy contento porque vamos a hacer con Goku pequeño super ataque Ostia, no le hemos quitado ni con 2.000 un poquito A ver tú, Goku pequeño Que tú tienes una fuerza con la Kameha Creo que le quita 16.000, ¿no? Por lo menos 8.000, tío, qué mierdas Buah, este le ha hecho cosquillas Ahora le toca a él, ya verás tú 7.000, ¿no? Buah, a mí no lo sabía, 7.000 Bueno, todavía podemos resistir un poquito Tú ni confío en ti Vaya mierda, tío Quítate el verde, anda A ver si Gohan hace algo Vamos a un Gohan Bueno, nos ha salido mierda, tío Bueno, tenemos un continuo, eh Y tenemos para... Vivir Si nos hubiera salido varios ataques... Fuertes, pues sí Ojo, chaval, es que no le hacemos nada, eh Va bajándole la vida, pero bueno Madre mía, 7.000 Usamos un ítem ya Que este es capaz de jodernos Este 6.000 ¿Cuánto sube? 6.000 Puedo usar el otro ya Si es que me da igual Más 2.000, 500 Nos recuperamos enteros Joder, macho, no me sube una mierda Goku, tío, nos salen combinaciones mierderas Marrón, rojo Azul, tío Tío, macho, vaya mierda No sale nada No hacemos nada, tío 800, seguro Ostia, 4.000, no está mal Le toca a él Mientras no nos haga el ataque fuerte Joder, 7.000, tío No tenemos para curarnos ya Ya estamos muertos Ahí en la mitad de vida, tío Vamos Mierda, le ataca el primero Ostia, perfect Pero estamos jodidos Porque sé que va a sacar Su ataque definitivo Y a mí me va a joder, pero bien Ya verás tú, va a tomar por culo 7.000, uy No se ha dejado ahí Bueno, menos que con el puño de este Creo que le quitaremos bastante vida Que vayamos a morir Vale, vale, bien, guay Guay, guay, guay Vamos, si sobrevivimos Que no creo ya Porque si él le toca la siguiente ronda El último A lo mejor El último, el último Mierda, el primero Estamos muertos Lo siento, Songoan Vas a morir Por culpa de tu padre Que no le salen combinaciones buenas Joder, podría haber salido el último, tío Ya está, toma el puérculo Game over Pero tenemos la piedra de dragón Dame la piedra Sí Usamos la piedra Volvemos aquí Y ahora piccolo Te vas a comer Lo incomible Toma Buena mierda Uh, va a ser el ataque bueno Ahí está Hostia, el Dokkan, tío ¿Lo habéis visto? Le hemos gastado el Dokkan Yo creo que cuando hacemos el ataque bueno Es por el Dokkan No es por la combinación Bueno, pero ya está reventado Sí, sí, tira bolitas ¿Qué? 7000 Uy, qué daño Dokkan activado Cuidado, que viene Madre mía, chaval Es que así no puedo hacer nada Lo he hecho fatal Pero bueno, algo es algo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Sí, 16 aquí, haciéndolo, dándolo todo ¡Adiós, piccolo! Joder Joder, he echado encima el puño Vamos, te vamos a quitar aquí No sé cuánto, pero... La hostia ¿Cinco mil solo? Tanto atracción aquí para cinco mil Y lo le hemos reventado Ah, sí, jeje Pero porque he hecho el Dokkan mal ¡Eh, una carta! Vamos a ver quién tenemos Uy, ha subido el nivel 16 Esto está no a punto ¿Qué carta hemos cogido? ¿Piccolo? No puede ser Tengo que verlo, tengo que verlo Y aquí ya acabamos el episodio del evento del Rey Piccolo Tan, 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 tan Es que estaba a punto de caducar Y he dicho, voy a grabarlo Ojalá que hayamos... Hemos conseguido una carta, eso sí Joder, hemos subido bastante Míralo, ahí está, Rey Piccolo ¿Podemos verla? Ahora la vamos a ver ¡Qué bueno! Ya la tengo, así que... No quiero... Creo que voy a tener que dar por culo a Tensian Un SSR, tío, de Tensian No, a C16 yo creo Porque es R, quiero tener todo SR Pero bueno, vamos a echar un vistazo a los personajes que tengo Aquí, características ¡Oh! Aquí está, Rey Piccolo, tío Puedo subir hasta el nivel 60, SSR Ya está, Junior ¡Qué guapo, tío! Ataque 1152 Defensa... vale ¿Y este cuánto tiene? Este tiene mucha defensa, eh No sé yo qué hacer Tensian es que es la polla, Tensian Es un SR, tío, 2000 Pero que luche Piccolo con nosotros ¿Tú cuánto tienes, hija? Ataque 2099 Estás en nivel 19 No estás mal Estoy... eh... ya veremos ¿A quién podría cambiar para poner al Rey Piccolo? O a C16 o a C18, creo Sí, porque los demás no quiero Quitármelos Sí, porque no... no tengo muchos Bueno, pero eso me lo decís en la caja de comentarios, ¿vale? ¿A quién queréis que ponga? Que cambie Para meter al Rey Piccolo O a C16 o a C18 Así que nada, sin más dilación Me despido ya, un saludo Y hasta un nuevo vídeo ¡Adiós! Suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya ¡Cos I'm a Firestarter! Adiós 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 Gracias por ver el video.